Música Hola que tal amigas, bienvenidas a un nuevo video tutorial Yo soy Pamela y en el día de hoy les voy a enseñar a tejer esta carpeta tejida con punto filet Es muy fácil de hacer Las medidas que tiene esta carpeta de ancho tiene 40 cm y de alto tiene 22 cm Espero que les guste, queda muy bonita Si ustedes desean la pueden hacer con un hilo más grueso y les va a quedar más grande de lo que es ahora Yo usé un hilo fino y un crochet 2.0 mm Antes de ir al paso a paso las dejo invitadas a suscribirse a mi canal si es primera vez que me visitas También puedes ingresar a mi grupo en Facebook, Mi Rincón del Tejido Y también tengo el blog donde encontrarás de todo para tus tejidos En dos agujas y en crochet Vamos a ir ahora al paso a paso de esta carpeta Vamos a comenzar tejiendo 94 cadenas Este hilo es fino, el que voy a usar Ustedes pueden usar el material que gusten Yo voy a usar este hilo fino para un crochet 2.0 mm Entonces comenzamos haciendo las 94 cadenas Tengo las 94 cadenas Ahora vamos a comenzar con la primera hilera Esta primera hilera la vamos a tejer solamente con varetas Todas las cadenas Entonces vamos a hacer la primera vareta Haciendo 3 cadenas Y en la quinta cadena vamos a hacer la segunda vareta Y así vamos a ir trabajando Una vareta o un punto alto en cada cadena de base Hasta el final Fíjense bien que tengan las 94 varetas Al finalizar esta primera hilera Cuenten Y asegúrense de que estén todos los puntos Primera hilera finalizada con las varetas 94 en total Segunda hilera vamos a hacer 3 cadenas de subida Que corresponde a la primera vareta Damos vuelta a nuestro tejido Y vamos a tejer 3 varetas más Entonces en el siguiente punto tejemos la segunda vareta Siguiente punto hacemos la tercera vareta Y en el siguiente punto tejemos la cuarta vareta Y así hacemos 4 Siempre en esta orilla hasta el final vamos a hacer 4 varetas Y al finalizar también 4 varetas Tejemos 2 cadenas de separación Vamos a saltar 2 puntos Y en el tercero tejemos 1 vareta 2 cadenas de separación Saltamos 2 puntos Y en el tercero 1 vareta Así tejemos estos 2 cuadrados Ahora vamos a tejer 3 varetas más En los 3 puntos siguientes Entonces tejemos 1 2 Y 3 En total hacemos 4 varetas 1, 2, 3 y 4 Ahora tejemos Vamos a repetir estos cuadraditos Pero vamos a agregar un cuadrado más O sea en lugar de 2 Hacemos 3 Hacemos 2 cadenas de separación Saltamos 2 puntos Y en el siguiente 1 vareta 2 cadenas Saltamos 2 puntos Y en el tercero 1 vareta 2 cadenas Saltamos 2 puntos Y en el tercero Hacemos 1 vareta Y así tenemos los 3 cuadrados Y ahora hacemos las 4 varetas Contando con esta Con esta primera Luego hacemos 2 3 Y 4 Y este es el punto que vamos a hacer A continuación Entonces ustedes van a repetir Por el resto de la hilera Haciendo 3 cuadrados Y 4 varetas 3 cuadrados 4 varetas 3 cuadrados 4 varetas Hasta finalizar Al final Tienen que repetir Al último 2 cuadrados Y terminan con 4 varetas Aquí Lo mismo Terminan acá Con Con 2 Cuadrados Y 4 varetas Finalicé la segunda hilera Recuerden que cuando finalicen con la vareta Tienen que enganchar en la tercera cadena No se olviden de tejerla Por eso no la tejen Se haría una disminución Y no queda bien Entonces ahora Vamos a dar vuelta nuestro tejido Vamos con la tercera hilera Y vamos a subir con 3 cadenas La primera vareta Y vamos a tejer Las siguientes 3 varetas Ahora tejemos 2 cadenas De separación Vamos a saltar Aquí Estos 2 puntos Y en esta vareta de base Tejemos 1 vareta Ahora vamos a tejer En este espacio 2 varetas Pero lo vamos a tomar Lo vamos a enganchar En la cadena De separación En la primera cadena Vamos a tejer 1 vareta Luego En la siguiente cadena Vamos a tejer La segunda Y luego Tejemos La cuarta vareta Aquí En esta vareta de base Así lo vamos a hacer Ahora tejemos 2 cadenas De separación Saltamos 2 puntos En el tercero De base Hacemos 1 vareta Vamos a repetir Nuevamente 4 varetas Entonces Tejimos 1 Ahora la segunda En la cadenita Enganchamos En la segunda Cadena La tercera Vareta Y luego En esta vareta De base La cuarta Repito Repito una vez más Hago 2 cadenas De separación Y aquí En la vareta De base Tejo 1 vareta Esta es la secuencia De puntos Que vamos a repetir Durante toda la hilera Haciendo 4 varetas 1 cuadrado 4 varetas 1 cuadrado 4 varetas 1 cuadrado Y así Recuerden Que cuando hagan Las varetas Los puntos altos Lo hagan Tomando la cadena Seguimos Con la hilera 4 Vamos a subir Con 3 cadenas Y esta vez Vamos a hacer 7 varetas Entonces tenemos 1 Seguimos con las otras 2 3 Y así Continúen ustedes Hasta tener 7 varetas Ahora Vamos a tejer 2 cadenas De separación Y saltamos 2 puntos Y en el tercero Hacemos 1 vareta Esta vez Vamos a hacer 3 cuadrados 2 cadenas Saltamos Saltamos Los 2 puntos Y tejemos La siguiente vareta 2 cadenas De separación Saltamos 2 puntos Y en el tercero Hacemos 1 vareta Y así Hacemos 3 cuadrados Ahora Vamos a hacer 4 varetas Tenemos La primera Siguiente Recuerden Siempre Trabajar En la cadena De base Tenemos 2 Hacemos La siguiente Yo la tomo Siempre La cadena Por la parte De abajo Ahí tenemos 3 Y hacemos La cuarta Tenemos 4 varetas Y volvemos A repetir Los 3 cuadrados Entonces 2 cadenas De separación Hacemos La vareta Siguiente 2 cadenas De separación Vareta Siguiente Y así Y así Vamos a ir Repitiendo Esta secuencia De puntos Por toda La hilera Entonces En esta hilera Vamos a hacer Lo que estamos Haciendo 3 cuadrados 4 varetas 3 cuadrados 4 varetas 3 cuadrados 4 varetas Y así Hasta Completar Toda la fila Finalicé La cuarta Hilera Ahora Vamos con La quinta Vamos a hacer Las 3 cadenas Correspondiente A la primera Vareta Y seguido Vamos a hacer Las siguientes 3 Vamos a tejer 4 2 3 Y 4 Y ahora Vamos a tejer 2 cadenas De separación Saltamos Los 2 puntos Hacemos La vareta Nuevamente 2 cadenas De separación Y hacemos La siguiente Vareta Entonces En esta hilera Lo que tenemos que hacer Es muy sencilla Muy simple Vamos a hacer 2 cuadrados Lo demás Todo varetas Recuerden que Las varetas Tienen que tejer Las cadenas De separación Todo vareta Todo Todo Al finalizar Lo tenemos que hacer Igual Terminando Tal como Estamos comenzando O sea Terminan Con 2 cuadrados Y las últimas 4 varetas Como hicimos acá Lo hacen ustedes Al finalizar Lo demás Todo vareta Finalicé Esta hilera 5 Se fijan Así tenía que quedar Los 2 cuadraditos Lo demás En varetas Todo el resto Del tejido Eran 70 varetas Ahora Los 2 cuadrados Y finalizamos Con 4 varetas Ahora Vamos Con la hilera Siguiente Las 6 Vamos a subir Con las 3 cadenas La primera vareta Y vamos a hacer Las 4 varetas En total 2 cadenas De separación Hacemos Un cuadradito 2 cadenas De separación Hacemos Un segundo cuadradito Ahora Vamos a tejer 7 varetas Contando esta Como primera Entonces Hacemos 1 2 3 Y así Hasta tener 7 varetas Tengo las 7 varetas Ahora Vamos a hacer Cuadraditos Y tenemos que hacer 21 cuadrados Entonces Siempre haciendo 2 cadenas Saltamos 2 espacios Y en el tercero Hacemos la vareta 2 cadenas 1, 2 Y en el tercero La vareta Bueno De esta forma Vamos a hacer En total 21 cuadraditos Al finalizar Lo tenemos que hacer Igual Que acá Hacen Las 7 varetas Aquí al final Ya Hacen las 7 varetas Y luego Hacen 2 cuadraditos Y terminan Con las 4 varetas Continuamos Ahora con la hilera 7 En esta hilera 7 Vamos a repetir Los mismos 21 cuadraditos Que hicimos recién Acá Vamos a hacer Diferente Vamos a comenzar Subiendo Con las 3 cadenas La primera vareta Y seguimos Haciendo En total 4 varetas Ahora hacemos 2 cuadrados De separación Hacemos la vareta Y aquí vamos a hacer 4 varetas Contando 1 Hacemos 2 Hacemos la siguiente 3 Y hacemos La siguiente 4 Ahora hacemos 2 cadenas De separación Saltamos Los 2 puntos Hacemos la vareta Y aquí estamos Haciendo de esta forma 4 varetas 1 cuadrado 4 varetas 1 cuadrado Y aquí volvemos A repetir 4 varetas Entonces tenemos 2 3 Y 4 Y ahora Vamos a hacer Los 21 cuadraditos Ya Entonces Hacen los 21 cuadraditos Terminan de hacerlo Y tienen que volver A repetir Esto que hicimos recién Ya Terminan El último cuadradito Después Tejen Las 4 Varetas Después Un cuadrado 4 varetas Un cuadrado Y 4 varetas Al finalizar Finalicé la hilera 7 Continuamos Con la hilera 8 Vamos a subir Con las 3 cadenas La primera vareta Y ahora Vamos a trabajar 7 varetas Tenemos 2 3 Ahora Tejemos 2 cadenas De separación Hacemos la vareta Nuevamente Tejemos 2 cadenas De separación La vareta Y aquí Vamos a hacer 2 cuadraditos Ahora Vamos a tejer 4 varetas 1 2 3 Y 4 1 2 3 Y 4 Ahora Vamos a tejer 4 cuadraditos Entonces Tejan 2 cadenas Y Hacemos La vareta Tejan 4 cuadrados 1 2 3 Y 4 Y estoy Con ustedes Tengo Los 4 cuadraditos Ahora Tejemos 4 varetas Contamos 1 2 3 Y 4 Y vamos a tejer 3 cuadraditos Ahora Entonces Aquí tengo 1 Sigan tejiendo Los otros 2 Tengo los 3 cuadraditos Y repetimos Nuevamente Las 4 varetas Y nuevamente Vuelven a repetir Los 4 Los 3 cuadrados Repiten 3 cuadrados 4 varetas 3 cuadrados 4 varetas 3 cuadrados 4 varetas Al finalizar Lo tienen que hacer Igual que acá Finalicé con la hilera 8 Se fijan Aquí hice Las últimas Varetas Que eran 7 Los 2 cuadraditos Las 4 varetas Las 4 varetas Y acá Lo mismo que Como iniciamos Seguimos ahora Con la hilera 9 Vamos a dar vuelta El tejido Y comenzamos Haciendo Las 3 cadenas Y hacemos Las 4 varetas Tengo las 4 varetas Ahora Hacemos 2 cadenas De separación Y hacemos Un cuadradito Aquí vamos a hacer Las 4 varetas Hacemos Un cuadradito 4 varetas Nuevamente Tejemos 2 cadenas De separación Un cuadradito 4 varetas Y así Como estamos Iniciando Vamos a continuar Al final Entonces 4 varetas Un cuadrado 4 varetas Un cuadrado 4 varetas Hacemos Aquí El primero Hacemos El segundo Cuadrado Y así Hasta Completar 5 Hice Los 5 cuadraditos Ahora Vamos a hacer 4 varetas 2 3 4 Y aquí Vamos a hacer Un cuadradito 4 varetas Un cuadradito Y así Vamos a seguir Trabajando Entonces Aquí Tienen que hacer Lo siguiente Hacen las 4 varetas Un cuadrado 4 varetas Un cuadrado 4 varetas Un cuadrado 4 varetas En total Tienen que tejer 5 cuadraditos 1 2 2 3 4 5 Luego de tejer Los 5 cuadrados Vuelven a repetir Acá Estos motivos Que hicimos acá Entonces ustedes Terminan los 5 cuadraditos Con las varetas Ya Así Todo esto Después Desde aquí Desde aquí De estos 5 cuadrados Vuelven a repetir Todo esto Acá Ya Lo repiten Entonces Y finalmente Terminan acá Con las 4 varetas Lo mismo que acá Vamos a continuar Ahora con la hilera 10 Vamos a dar vuelta Nuestro tejido Y vamos a comenzar Tejiendo las 4 varetas Tejemos 2 cadenas De separación Y la vareta Volvemos a tejer 2 cadenas De separación Y la vareta Ya tenemos 2 cuadraditos Ahora tejemos 7 varetas Entonces Tejemos 1 La siguiente 2 Siguiente 3 Y así Hasta completar 7 Ahí están Las 7 varetas Ahora Hacemos Los cuadraditos Vamos a hacer 2 cadenas De separación Y aquí Vamos a tejer 6 cuadrados Ahí están Los 6 cuadraditos Ahora Vamos a tejer 4 varetas Y ahora Vamos a tejer 2 grupos De 3 cuadrados O sea Tejen Aquí Aquí un cuadrado Tenemos 1 2 Y 3 Ahí tenemos Un grupo Luego tejen 4 varetas Luego vuelven A tejer 3 cuadrados Y ya tendrían 2 grupos De 3 cuadrados Y después Y después Vuelven A repetir Nuevamente 6 cuadrados O sea Vuelven A repetir Desde aquí Hacia acá Desde aquí Hacia acá Al finalizar Ya Entonces Recuerden Tienen que hacer Aquí 3 cuadrados 4 varetas 3 cuadrados 4 varetas Y después Hacen Los siguientes Cuadrados Que son 6 Y finalizan Como acá Vamos a comenzar La hilera 11 Haciendo las 4 varetas Hacemos ahora 2 cadenas De separación Y aquí Vamos a hacer 4 varetas Ahora Nuevamente Hacemos 2 cadenas Y vamos a formar El cuadrado Hacemos 4 varetas Y aquí Donde tenemos Ya 2 cuadraditos Las 4 varetas Vamos a formar Ahora 5 cuadrados Tengo los 5 cuadrados Ahora Hacemos 4 varetas Hacemos ahora 1 cuadrado 4 varetas 1 cuadrado Y así Vamos a formar De esta forma 5 cuadrados Con varetas O sea Hacen Las 4 varetas 1 cuadrado 4 varetas 1 cuadrado 4 varetas 1 cuadrado 4 varetas 1 cuadrado Así Hasta tejer 5 Ya llevamos 2 1, 2, 3, 4, 5 Finalizados Los 5 cuadrados 4 varetas Y desde aquí Repetimos Lo que hicimos acá Los 5 cuadrados 1, 2, 3, 4, 5 Luego las varetas El cuadrado Varetas Repetimos desde aquí Desde aquí Hacia acá Lo hacemos acá Y le da 12 Vamos a hacer 7 varetas Tengo las 7 varetas Ahora Tejemos 2 cadenas De separación Y hacemos 1 cuadrado Ahora nuevamente Hacemos Otro cuadrado Un segundo Tejemos 4 varetas Y ahora Vamos a tejer 4 cuadrados Ahora Tejemos 4 varetas 2 Aquí Hacemos 3 4 Tejemos Ahora 3 cuadrados Ahora Tejemos 4 varetas Y luego Nuevamente Tejemos 3 cuadrados Entonces 4 varetas 3 cuadrados Finalicé La hilera 12 Aquí Les voy a hacer Un repaso 4 cuadraditos 4 varetas Y aquí Las 3 Los 3 espacios Los 3 cuadrados Y eran 3 grupos De 3 cuadrados Aquí tenemos Un grupo 2 2 Y 3 Y luego Repetimos Nuevamente Los 4 cuadrados Las 4 varetas Los 2 cuadrados Que es lo que hicimos Al empezar Y finalizamos Con las 7 varetas Vamos a comenzar Con la hilera 13 Subimos con las 3 cadenas Y vamos a comenzar Haciendo 4 varetas Ahora Hacemos 2 cadenas De separación 1 vareta Formamos Un cuadrado Ahora Hacemos 4 varetas Hacemos 2 cadenas Y formamos El cuadrado Hacemos Las 4 varetas Ahora Y aquí Vamos a formar 5 cuadrados Entonces Comenzamos 2 Haciendo 2 cadenas 1 vareta Y aquí Llevamos Un cuadrado Hacemos El siguiente 2 Y así Ustedes Siguen Haciendo 5 cuadrados Tengo Los 5 cuadrados Ahora Vamos a Tejer 4 varetas Y aquí Vamos a Hacer 5 cuadrados Intercalándolos Con las 4 varetas Entonces Comenzamos Haciendo Aquí 2 cadenas Hacemos El primer Cuadrado Después Del cuadrado Hacemos Las varetas Así Vamos a Intercalando Un cuadrado 4 varetas Un cuadrado 4 varetas Un cuadrado 4 varetas De esta forma Hasta formar 5 cuadraditos Luego De tener Los 5 cuadrados Vuelven A repetir 4 varetas Vuelven A tejer Los 5 cuadrados Como lo hicimos Acá Y finalizan Así Como esta Correa Finalicé La hilera 13 Y fíjense Aquí Como les Mencioné Anteriormente 1 2 3 4 5 cuadrados Con las 4 varetas En cada uno Luego Hicimos Los 5 cuadrados Como lo hicimos Al comenzar Las 4 varetas Un cuadrado 4 varetas Un cuadrado Y finalizamos Con las 4 varetas Hilera 14 Subimos Con las 3 cadenas La primera vareta Y vamos a trabajar 4 varetas Aquí Vamos a formar 2 cuadrados Hice los 2 cuadrados Ahora Vamos a tejer 7 varetas Tejí las 7 varetas Ahora Vamos a tejer 6 cuadrados Entonces Recuerden Hacemos las 2 cadenas Vareta Y así Hasta formar Los 6 cuadrados Tengo los 6 cuadrados Ahora Vamos a tejer 4 varetas Y tejemos Ahora 3 cuadrados Tengo los 3 cuadrados Tejimos Ahora 4 varetas Y Volvemos A tejer 3 cuadrados Tengo los 3 cuadrados Hacemos 4 varetas Y aquí Repetimos Los 6 cuadrados Que hicimos acá 6 cuadrados 7 varetas 2 cuadrados Y finalizamos Con las 4 varetas Vamos a comenzar La hilera 15 Hacemos Hacemos las 4 varetas Ahora Tejemos En un cuadradito 2 cadenas 4 varetas Repetimos Nuevamente Un cuadrado 4 varetas 4 varetas Y ahora Luego de hacer Estas 4 varetas Vamos a hacer 5 cuadrados Tengo los 5 cuadrados Ahora Vamos a tejer Aquí 4 varetas Hacemos Un cuadradito Y a partir de ahora Vamos a tejer 5 cuadrados Entonces Hacer un cuadrado 4 varetas 1 cuadrado 4 varetas Vamos a ir intercalando Hasta formar Los 5 cuadrados Hice los 5 cuadraditos Intercalándolos Con las 4 varetas Y ahora Acá Volvemos a repetir 5 cuadrados Como lo hicimos aquí Entonces Desde aquí Ustedes repiten Todo esto que hicimos acá Lo hacen acá 5 cuadrados 4 varetas 1 cuadrado 4 varetas 1 cuadrado Y finalizamos Con las 4 varetas La siguiente hilera La van a hacer Igual que la hilera 12 Finalicé La hilera La 16 Que se repetía Igual que la 12 Las siguientes hileras Se van a repetir Como las que hicimos Anteriormente Entonces La hilera 17 La van a tejer Igual que la hilera 7 La 18 Igual que la 6 La hilera 19 Igual que la 5 La 20 Igual que la 4 La 21 Igual que la 3 La 22 Igual que la 2 Y la última hilera Se repite Igual que la 1 Eso es todo Y ahí finalizamos Con la hilera 23 Bueno amigas He finalizado El tutorial de hoy día Espero que les haya gustado Los dejan Y me cuenten Cómo les quedó Muchas gracias Por haberme acompañado El día de hoy Y nos volvemos a ver En una próxima oportunidad Muchas gracias Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!